¡Hola, hola gente de YouTube! Bienvenidos a mi canal y a otro video más conmigo. Yo estoy muy contenta de poder estar aquí con ustedes y poder compartir juntos unas reseñas de algunos de los productos que compré y que compartí con ustedes en videos previos. Entonces vamos a empezar con el video de las reseñas de los productos. Aquí tengo algunos que me gustaron y algunos que dije, no, no son para mí. Y el primero que les voy a decir es este, que es el Insta Natural Pyramid Seat Cleanser, que es un limpiador facial y le doy un 10. Me gustó bastante. Este me lo pongo cada vez que me estoy bañando y me lo pongo para después limpiarme la carita. Y me gustó. Me gustó porque, una, huele muy rico, huele como a cítrico. Dos, no es nada, este, agresivo con mi piel. Mi piel es muy sensible. Entonces cualquier tipo de producto que yo me llego a poner en la cara me puede irritar. Entonces, a diferencia de otros cleansers que he utilizado, este no me resecó la cara. Yo tengo que usar productos, este, en la cara que sean libres de aceites. ¿Por qué? Porque, pues, mi piel es grasosa. Entonces lo que quiero, pues, es evitar el exceso de grasa. Y este realmente no me deja la cara como estirada, ¿sabes? Como que no me la reseca. Lo que normalmente hacen los productos que no tienen aceite es que te resecan la cara porque tu piel misma, pues, produce grasa, ¿no? Entonces como que se compensa ahí. Pero este no me la reseca. O sea, realmente me la dejó humectada. Entonces al momento de salirme y pasarme y limpiarme con la toalla, mi cara no se sentía así como súper elástica, ¿sabes? Se sentía bastante bien. Entonces por eso yo le doy un 10 a este producto. Este lo compré en Amazon y te lo voy a dejar en la descripción de abajo para por si te interesa, ¿no? Entonces me gustó mucho. El siguiente producto que me gustó fue el Insta Natural. Y esta es la crema para la cara. Entonces después de bañarme, me coloco un suero y después me pongo la crema hidratante. También me gustó mucho. Al principio, cuando te la pones, como que sientes que es un poco líquida, ¿sabes? Entonces como que eso al principio dije, Dios mío, dije posiblemente me la va a dejar como grasosa. Pero no, realmente como que mi piel absorbió bastante bien la crema y después mi piel se veía humectada. O sea, lejos de verse como brillosa y con un poco de aceite, se veía bastante bien. Entonces a este me le doy un 10. Los dos productos llevo aproximadamente... un mes utilizándolos. Entonces puedo decidir con confianza de que son muy buenos y los recomiendo. También les voy a dejar el link en la parte de abajo por si les llega a interesar. El siguiente producto es el Concealer, que es el corrector item. Y el tono que a mí me mandaron es el... El 8 Medium Warm. Este corrector es un tono más claro que el de mi piel. Sin embargo, no se ve tan mal porque los correctores normalmente puedes ir uno o dos tonos arriba o abajo... perdón, abajo de tu tono de piel para que pueda iluminar las áreas más oscuras. En este caso yo lo aplico en la parte de abajo de los ojos. Para que se pueda iluminar un poco más. Porque yo tengo ojeras por genética. Entonces también se ven como círculos oscuros. Entonces esto lo compensa. Y su textura es bastante cremosa. Lo cual al principio cuando me lo coloqué dije, bueno, pues igual y pues van a hacerse como grumitos. Pero no. O sea, me lo puse y enseguida te pones un polvo sellador. Te quitas el exceso y queda bastante, bastante bien. Entonces no estás preocupada por todo el día de que si se ven los pliegos o que si se ven como los grumitos del exceso de corrector. Entonces este me gustó bastante. También le doy un 10. Este me llegó en el paquete de Ipsy del mes de enero. Entonces 10 también. El siguiente producto es el Complex Culture Time Press Lip Blonde. Este también me llegó en el paquete de Ipsy del mes de noviembre. Del mes de enero. Perdón. Y este no me gustó. Sí, este fue uno de los productos que no me gustó la textura. Y les digo por qué. Al momento, a mí me gusta mucho ponerme labiales o lip pumps que me hidraten los labios. Este es demasiado reseco. O sea, como que tienes que ponerte 5 capas para que más o menos llegues a sentir como que está hidratado. Entonces realmente como que no sentí mis labios completamente hidratados. Y bueno, entonces yo realmente este no lo compraría. Igual hay personas que pues les puede favorecer más. Les digo yo, me gusta tenerlos como hidratados. Y pues no fue el caso de este bálsamo. Entonces pues este yo en lo personal no lo recomendaría. Pero de todos modos no descarto de que hay muchas personas que les puede favorecer. El siguiente producto es el Kinship Naked Papaya. Y este es un Face Cleanser. Este también me llegó en el paquete de Ipsy. Y tampoco me gustó. Lo utilicé de hecho en uno de mis videos cortitos que luego hago para el canal. Ok, no hace espuma. Creo que eso es como algo que a mí no me gusta de un cleanser. Me gusta que hagan, aunque sea un poquito de espuma. Y este de plano te lo ponías, te lo ponías, te lo ponías y como que no salía espumita. Entonces como que de repente dije, bueno, igual hay más producto, igual hay más agua. Entonces no hizo espuma. Y después de que me sequé la cara con mi toalla, sentí que estaba muy reseca. O sea, les comento que yo uso productos que sean libres de aceites. Por lo mismo de que mi piel es muy, muy grasosa. Y normalmente me quedan como elásticas, ¿no? Me quedan como que muy secas. Pero este fue otro nivel. O sea, esto realmente yo lo sentí muy, muy reseca. Este es de Naked Cosmetics. Este es un Lip Scrap, que es un exfoliador labial. Y este me gustó bastante. Me gustó mucho. Y les haré franca, es el segundo exfoliante para labios que utilizo. Y me gusta mucho. Saba de vainilla. Eso me gusta. Entonces, mientras estás exfoliando tus labios, no hay ningún problema en que lo pruebes, ¿sabes? Porque pues es azúcar. Entonces está muy rico. Huele bastante bien. Y me dejó los labios bastante hidratados y suaves. Entonces, como que sí cumplió con su propósito. Entonces yo a este le voy a dar un 10. Entonces, este me llegó en mi cosmetiquera del mes de febrero. Entonces, lo recomiendo. El parche de gel de los ojos. Entonces, esto lo colocas en la parte de abajo y le voy a dar un 10. Me gustó bastante. Al principio, tú agarras un plieguito. Les voy a hacer la demostración. Agarras un pliego. Y está... Es más difícil que lo puedo agarrar. Es demasiado como líquido, ¿sabes? O sea, lo agarras y te lo quieres colocar y se mueve por todos lados. O sea, se te va como por acá y se te está resbalando. Entonces, a cada rato tienes que estar como ajustándotelo, ¿no? Y más porque estás parada y pues quieres verte frente al espejo y es difícil. Pero una vez que ya te acuestas y como que, bueno, más o menos te lo acomodas, te quedas ahí y como que tu misma piel va absorbiendo todo ese exceso de líquido y lo absorbe por completo. Entonces, al momento de quitarte el parche, por unos 10, 15 minutos, ya el parche está seco. Entonces, te lo quitas y puedes sentir realmente cómo te humecta el área debajo de los ojos. Entonces, eso me pareció bastante padre. Entonces, este lo recomendaría. Ahora sí, lo he utilizado unas 6 veces y me gusta. Este lo compré en Amazon y también les voy a dejar el link en la descripción de abajo. Me gusta. Y... Ok, este es el Glam Glow Bright Eyes. Este llevo una sola vez que lo utilizo. Una vez. Y lo utilizo en un video que les acabo de publicar apenas. Me gustó muchísimo. A pesar de que nada más es una vez que lo he utilizado, pude realmente notar la calidad del producto. Te lo pones debajo del área del ojo y lo absorbe rápidamente. O sea, la cremita es media espesa y esperarías que tardara un poco en absorberse en tu piel, pero no. O sea, realmente se absorbe súper rápido y sientes así la hidratación debajo de tus ojos. Entonces, por eso lo agregué a la lista de cosas que volveré a comprar. Me gustó mucho. Este me llegó en la bolsita del mes de febrero. Entonces, le doy un 10. Bueno, chicos. Y esto fue todo por el video de hoy. Te agradezco mucho que te hayas quedado hasta el final. No olvides regalarme un like, suscribirte y apretar la campanita de notificaciones para que te lleguen alertas cada vez que yo subo un video. Gracias por haberte quedado y que tengas un excelente día. Adiós. 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 ¡Gracias! ¡Gracias!